Bien chido ¿Aquí le falta? No, aquí le falta otra No, aquí se va así Se escuchan máquinas, se van a andar trabajando Estamos en lo más alto de la montaña En una zona pinera En el estado de Jalisco Por el lado de Telcruz Mira que hermoso están ¡Mucho frío! ¡Mucho frío! Y estamos cerquitas de Telcruz, en la parte de arriba Telcruz bien pudiera ser un pueblo mágico Si el gobierno de Jalisco lo quisiera Pero Pues no le echan ganas Ojalá, mira, le dieran importancia a esto Y la gente viviría del turismo Del turismo ecológico Vean Allá quemaron una zona Una zona de pinos Está quemada Pero está hermoso aquí ¡Saludos! ¡Saludos! Vengo en moto Por eso vengo todo enterregado Voy a después